¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con ganas de ver la película? Con súper ganas de ver la película. ¿Conocías la historia antes? Conocía la historia, me parece que Lady Gaga puede estar espectacular, o sea, qué bien que vuelva al cine a sorprendernos, y además el elenco de Scott, lo único que estoy preocupada es por el guión, porque la historia es cojonuda, a ver qué guión, cómo lo montan, cómo lo cuentan, pero bueno, hacía tiempo que no volvía el glamour al cine, y creo que esta es una película digna de verla en pantallón, de volver al cine y de recordar lo que eran esos momentos de grandes películas en el cine. Dicen que la familia original de Gucci no está de acuerdo con la película. Bueno, eso siempre pasa, al final. Yo no sé si es porque al final da mucha más publicidad decir que no estás de acuerdo, o realmente que no estás de acuerdo, nunca lo sabré. Es porque, supuestamente, es porque no han contado con ellos para hacer el guión, entonces creen que Hollywood quiere vender su historia. Bueno, Hollywood siempre viene de las historias, pero al final Hollywood es como la fábrica de chocolate, que vende una historia que la glamouriza, y bueno, la realidad es, como decía Troeba, es una película mal montada, entonces claro, no hay tanto glamour. Bueno, y estás presentando ahora la Isla de las Tentaciones. Sí, sí, sí. Tú te sueles emocionar mucho. Mucho, mucho. Además te tengo que decir que he visto el capítulo de mañana, porque yo los voy viendo, tacatacata, y el capítulo de mañana es la leche. O sea, yo digo, madre mía, es que no me acordaba. Es que ahora, la cuarta temporada lo que tiene es, evidentemente, como veníamos de la última tentación, va a ser así, ¿no? Porque todavía no conocemos mucho a las parejas, pero es que ya en el tercero ya se... Y es increíble cómo reaccionan los chicos en la primera hoguera, cómo se produce la primera infidelidad, ya, y lo que produce y lo que desata en cualquiera de las casas, ¿no? O sea, que está ya... ¿Y esta temporada te has emocionado más que las anteriores? Esta temporada para mí ha sido la más fuerte, porque, sí, yo esta temporada tuve un momento que no podía seguir. O sea, no tuve que parar la grabación, porque pasó algo muy fuerte, y esto en un papel que no les puedo contar nada. Tienes a alguien como así que te está pidiendo por favor, y me superó. Ya hemos visto en adelanto de que Zoe se va directo a la hoguera de los chicos. Bueno, eso fue el susto, que ella realmente sí que fue una oompa-loompa, como va diciendo, y saltó, y no, es que venía de la oscuridad. Claro, ahí pasa gente, a veces hemos parado la grabación, y decía, ¿qué persona ha decidido entrar en...? Y cuando me di cuenta ella estaba hablando con Josué, ¿no? Y decía, hostia, tengo que parar esto. ¿Qué hace este aquí, no? Ya, ya, es que en ese momento no sabes qué hacer. Bueno, hizo una artimaña, porque me voy a tal, me voy a fumar y tal, y de repente desapareció, no sabíamos dónde estaba. Vamos, se marcó un Melissa, totalmente. Se marcó un Melissa, pero yo creo que como... O sea, más fuerte, porque al final el Melissa nos enteramos más tarde y tal, y hay alguien que parece que las chicas, las solteras, están discutiendo, no, no, que son Melissa. Es que esta irrumpe en la hoguera, que es más fuerte. Sí, sí. Pues muchas gracias. Adiós. Adiós.